He prometido al amor no perder la esperanza De despertarme con tus idios palabras Ya sé que solo a veces llego a ser la sombra de mi cobardía Y duele el llanto de la confusión Quiero olvidarme del mundo y abrir las ventanas Quiero ver el reflejo del alma sintiendo tu cara Buscando ese refugio oculto que inventamos con nuestras verdades No hay punto intermedio, contigo es vivir o morir Abatirse o resistir, donde empieza y donde acaba el abismo No, no, contigo sin ti, la respuesta sigue ahí Si saltamos nos salvamos los dos Oh, no, vivir o morir Vivir o morir Ahora que tengo motivos para equivocarme No sé si abrazarte o caer al error de olvidarte Prefiero atravesar el fuego que quedarme aquí para quemarme Secando nuestras lágrimas No hay punto intermedio, contigo es vivir o morir Abatirse o resistir, donde empieza y donde empieza y donde acaba el abismo No, no, contigo sin ti, la respuesta sigue ahí Si saltamos nos salvamos los dos No, no, vivir o morir Contigo sin ti, la respuesta sigue ahí Si saltamos nos salvamos los dos No, no, vivir o morir Vivir o morir Contigo sin ti, la respuesta sigue ahí No, no, vivir o morir